Por bailar un brinco ha perdido, los novios que se llaman Luz de Pina y los Lodos, porque cuando estaba dormido, solían escaparse a bailar no como tú. No tengo más remedio, no puedo protestar, pues si me amo, novio de Juana, baila un poco también. El roco co co lo baila con Cepiñay doble. El rock, co-co, lo baila con el fin ahí, lo va. El rock, co-co, lo baila con el fin ahí, lo va. ¡Ahí está la noche! El rock, co-co, lo baila con el fin ahí, lo baila con el fin ahí, lo baila con el fin ahí, lo baila con el fin ahí. El rock, co-co, lo baila con el fin ahí. El rock, co-co, lo baila con el fin ahí, lo baila con el fin ahí, lo baila con el fin ahí, lo baila con el fin ahí. El rock, co-co, lo baila con el fin ahí, lo baila con el fin ahí. El rock, co-co... El rock, co-co, lo baila con el fin ahí, lo baila con el fin ahí. El rock, co-co, lo baila con el fin ahí, lo baila con el fin ahí, lo baila con el fin ahí. El rock, co-co, lo baila con el fin ahí, lo baila con el fin ahí, lo baila con el fin ahí, lo baila con el fin ahí. El rock, co-co, lo baila con el fin ahí, lo baila con el fin ahí, lo baila con el fin ahí. El rock, co-co, lo baila con el fin ahí, lo baila con el fin ahí. El rock, co-co, lo baila con el fin ahí, 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 lo baila con el fin ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.